Bueno Eh, aquí está Con uno es clásico Aquí estamos Que alto está macho Sonic Overture Juego que salió en 2014 y que bueno Pues vamos a ver que tal está Eh Que pasa, no A ver, no puedo jugar con Con Mando, bien Uy, yo lo configuro con Mando, eh No puedo, bien A ver Vale, ahora sí, antes no me dejaba Vale Uy, se ve muy bien, eh No es muy largo este, creo Y tiene diseños Descartados y estas cosas, así que Uy Ha tomado por culo No puedo hacer lo grande Por desgracia, yo tengo un cuadradito Chiquito Vale, vamos a ver Vale, no tiene No tiene el Sonic Dash Así que Es muy Se nota que es muy Pues eso, de correr y hacer esto Vale Vale, los con Uy, qué guapo Quieto Quiero Coger eso ¿Puedo? A ver si puedo, eh A ver si puedo Eh Eh No Puedo, eh Y es una vida, creo Sonic, tú puedes, colega No puede No puede ahora Ah, es que ha subido un poquito Vale Como me hace gracia lo de los Vaya Lo de los Eh Muelles Que están, eh Que te hacen ir Hacia otra dirección Vale, por Dios ¿Somos tontos o qué? Hay tiempo, eh Buena música, la verdad Va a ser un Esto no sabía que podía hacerlo ¿Hay poses? No No sé si hay tres zonas o algo opuesto Me parece Tengo vidas Tengo vidas Uy Vale Ha sido muy corta la primera pantalla Es que lo sabía No hay peces saltando, eh Buah Buah Esa Esa Se ha molado Tenéis que admitirlo Se ha molado Como digo cuando Salta Hacia otra parte Una vida Dos vidas No Le estoy dando a saltar Y no me salta Buah Será un pro de Sonic Y no lo sé No, no Confirma que no, eh Confirmadísimo ya Este es el mismo, tío ¿No? No, porque yo creo que ha cambiado Pero Cabrón Yo creo que ha cambiado Pero No sé Como que parece el mismo ¿Sabes? La misma pantalla Hijo de tu puta madre El pingüinito ese No me come los huevos Ahora Vale Yay Wow No sé que tan largo Es el juego Sé que tiene un cameo Por ahí El cameo Ese era Sonic Ese era el primer diseño De Sonic Iba a ser un conejo Vaya cameo Ese era el primer diseño De Sonic Antes de pensar También en un erizo O sea En Lo que va siendo En un Joder Erizo no Armadillo ¿Sabes? Que Sonic iba a ser O un conejo O un armadillo Y escogieron un erizo Vamos que Está bien pensado Está bien Zona 3 Llevamos como unos 5 minutos Solo Eh ¿Por qué no me ha Acabo por el sol Ese de ahí ¿No? Yope Ah casi Necesito más velocidad Pero no sé Con qué botón Se coge la velocidad Te voy a matar Te voy a matar Te voy a pulver Por aquí ¿No? ¡Olé! Ah Vale Pensaba que eso era Pues sigo por aquí A ver Ya ves tú Qué problema me da A mí Repite mucho Este círculo ¿Será El El diseño Del estudio Puede ser Puede ser Que sea el diseño Del estudio Vale O sea que Eggman no usaba Animales Al principio No sé que usaba Pero No son animales ¿Otra vez? Pasa nada Tiene buena animación O sea Y buen color Lo que va siendo El Diseño No ¿Vo a saltar arriba? Sí Yeah ¡Hombre! Otro punto de control Dentro de otro punto de control ¡No! ¡No! ¿Habéis visto Cómo andaba Sonic? Porque se estaba cayendo A velocidad Tío, otra vez Se repite mucho Este círculo Repítame mucho No me da En otra vida ¡Qué guarros! ¡Quieto! Te dejo vivir Porque me das pena Chaval Mierda Vale Tampoco es muy difícil ¿No? ¡Ja, ja! ¡Quieto! ¡No! ¡No! Yo quiero saber Lo que hay ahí arriba Bueno, Ries Con 100 Ries Era una vida ¿No? Bueno Para seguirlo seguro Perfecto Perfecto Eh, esta es larga Y me gusta, eh No es simplemente Quieto Eggman Eggman con pijama Eh, boss Boss Pero no hace nada Ah, me está tirando cosas Me está tirando cosas ¿Cuántos golpes más va a durar? ¡Quieto! ¡Picho! Ya está ¿Dónde está? ¡No! Eggman Ven aquí Vale O sea, está Este No sé cómo le llamaban A Mister No sé qué Se le llamaba Ark Axel Ah, ya está Ya está todo Ah, ya está O sea, no tiene más Es esto Vale Pues es cortito Podría haberlo jugado Incluso lo podía haber jugado Tranquilamente Bueno, no Porque Si cambio esto Eh, no está mal Se ve bien O sea, hace un guiño Bueno, un guiño Nos deja ver Cómo iba a ser El diseño de Sonic Si hubiera sido un conejo Y hemos visto Una especie de De Eggman En pijama Que también se supone Que ese iba a ser su diseño Que por cierto En los cómics que tengo En el cómic que tengo Este del 30 aniversario De Sonic Eggman sale con pijama El mismo pijama Además, creo Así que Me parece buen guiño Ha estado bien Como tres actos solamente Se ven muy bonitos El tercero es más largo Lógicamente No tiene mucha dificultad Pero tampoco es que creo Que no lo haya necesitado Simplemente es una especie Pues eso De No sé cómo decirlo En plan Cosa buena Para ver mucha cosa de Sonic Ya lo repito Así que Jode con los mensajitos ahora Pero esto es un bizcocho Gente, os lo dejo Porque Pues eso No hay mucho más que decir Me ha gustado Se ve bonito Música Clasicona El personaje se mueve bien Tiene algún movimiento Que no me suena Haberlo visto En los juegos originales Y los diseños de los bichos Y los diseños de los bichos También hay que decir Que son diseños de los bichos Descartados Porque El color del camaleón O del bandico ese Que parece una especie De mariquita Que va así ¿No? Ese especie de bichos Que son conejitos O los pingüinos Que van así Son personajes Que no estaban en el juego Realmente O sea Que no llegaron A la fase final Lo que me hubiera gustado Es que hubieras tenido Una pelea con el Sonic Clasic Con el Sonic ese Que se pensó El Sonic Conejo Pero bueno Con esto un bizcocho gente Nos vemos hasta mañana A las 8 Adiós ¡Suscríbete!